Esto es Personas No Gratas, el rock y la música alterna de Iberoamérica. Comenzamos. La entrevista. ¿Qué tal amigos de Personas No Gratas? Muy buenas noches, les saluda Armando Ortiz desde el Estudio No Grato, aquí en la Ciudad de los Gentes, México. Saludo especialmente a la gente que ve y escucha este programa en todo el mundo a través del portal de Radio Recambulario, que es lo que es la Ciudad de México, a través de Frecuencia Alterna desde Phoenix, Arizona, y también a través de Onda Latina desde New Jersey. La noche de hoy, en la entrevista de Personas No Gratas, tenemos una propuesta harto interesante, una propuesta que vale mucho la pena desde República Dominicana, y antes que nada quiero agradecer a David Cruz Cordero, el contacto con esta gran banda llamada Séptimo Invitado, y tenemos vía Zoom a Edwin Sánchez. Edwin, ¿cómo estás? Bienvenido, hermano. Todo bien, hermano, gracias, gracias. Así mismo como dice, gracias a David por hacer este enlace. La verdad que David con nosotros ha tenido mucha delicadeza y nos hace un trabajo que nosotros no tenemos como agradecerle, porque el que te ayuden, que te sean soportes para tú distribuir tu música, llevarla un poquito más lejos cada día, eso no tenemos con qué apagarlo. Por eso te doy la gracia también, hermano, porque tienes este espacio y te empeñas en difundir el arte independiente, que tanta necesidad tiene de ser difundido, porque es la única forma ahora en estos días, y más con todo esto, que si nos encierra, que si nos suelta, que si nos todo esto, ¿sabes? Gracias, gracias de verdad, para nosotros como grupo, es un lujo poder estar por aquí, compartir con ustedes y con quienes nos escuchan, que ya es fuera de nuestro círculo natural, que como es nuestro país, quizás, y los roqueros de acá, que son a los que uno tiene la oportunidad de llegar. Gracias, tu de corazón. Gracias a ti, y yo como siempre digo, unidos de la independencia, somos más fuertes, y qué bueno que un programa de Radio Llama de Personas Gratas esté enlazando República Americana por México, y que a través de este programa, mucha gente de varios países puedan conocer un poco la propuesta de ustedes, que también sé que hay muy buenas propuestas en República Dominicana. Él tiene la oportunidad de entrevistar algunas hace varios años, de hecho, pues, por ahí, saludos a Gaby Sánchez, que tengo mucho contacto con él, y bueno, varia gente que está con mi tibia de República Dominicana, y bueno, Edwin, coméntanos, quiénes se integran a la banda, y qué hace cada quien en la misma. Mira, la banda somos seis, ahora, en este momento somos seis, tenemos que en el teclado está Luis Valenzuela, que viene de una formación clásica, profunda, y se integró con nosotros ese cargo de los teclados, y de esa parte de la sonoridad en la banda. Tenemos a Adrián Castro, que es el guitarrista líder, ya Adrián Castro sí viene del rock y un poquito de jazz contemporáneo, pero bien rockero, bien agresivo en esa parte, con las guitarras. Adrián es el más joven del grupo, viene de una zona que se llama Puerto Plata, aquí, que es una zona turística, que usualmente no produce mucho rockero, pero lo produjo a él, y ahí está con nosotros. Tenemos que en la guitarra, que también se encarga un poco de la dirección musical de la banda, y ya como estamos en vivo, para mantenerlo como no, mantenerlo, tú sabes, las cosas como en orden. Daniel García, que se carga de la dirección musical, también hace coros y toca guitarra. En el bajo tenemos, pues, a Augusto, que junto conmigo fue quien originalmente formamos la banda en el 1997, y también se carga junto conmigo, y ya como parte también de la banda en general, de armar las canciones, éramos quienes producíamos todo, básicamente al principio, pero ya, pues, es un trabajo más de banda. Y en la batería tenemos a Hidekel, que es el nuevo miembro de la banda, entró hace poquito, hace una semana. Y estamos ahí dándole, tratando de hacer un pop rock lo más honesto posible, siempre tratando de que nuestras influencias estén en lo que hacemos, de una manera indirecta, que, o sea, que no tratamos de copiar, ni hacer covers, la cover que hacemos, la adaptamos, y la incluimos como parte de nuestro repertorio, tratamos de trabajar con clásicos dominicanos, y eso. O sea, que eso va básicamente a un grupo de pop rock dominicano, que venimos de la isla más hermosa del Caribe, y ahí estamos dándole. Claro, Erwin, una bella isla de América Dominicana, y también ustedes son una banda que, pues, ya tiene algunos años de historia, creo que más de 20. ¿Quién mejor que tú, Erwin, comentas un poco sobre la banda? ¿Cómo inician? ¿Qué sueños tenían? ¿Qué dificultades tenían? Y todo referente a la banda, ¿no? La banda la iniciamos Augusto Júpiter y yo, Augusto Júpiter es quien toca el bajo en la banda, y la iniciamos porque veníamos de varios proyectos que, aunque teníamos canciones propias, pero se enfocó en un tiempo mucho como en las covers, y ya estábamos saturados de eso, y dijimos, mira, ¿por qué no nos vamos y hacemos algo diferente entre tú y yo? Y él me dijo, yo pienso que sí, él estaba también igual que yo, y decidimos entonces armar un proyecto aparte, y ahí nace siete invitados. El nombre viene de un juego que él jugaba, de estos juegos de computadoras desde los 90, que se llamaba Seven Guests en español, y decidimos ponerlo en español, se llamaba Seven Guests en inglés, perdón. Y nos pareció sonoramente interesante y ahí lo dejamos. Entonces, ya para finales de los 90, 99, 2000, iniciamos a componer canciones propiamente nuestras, y ahí inicia el trayecto hacia crear nuestro primer disco, que salió en el 2003, formalmente. Ese primer disco se llama Tiempo de Sal, nos tomó cuatro años, básicamente hacerlo, que era el momento que todavía las plataformas para grabación casera no eran tan... Había que trabajar todavía mucho en ese momento, y en el cambio de plataforma, buscar los equipos correctos, aprender todo este mundo, pues ahí nos tomamos un tiempo, y también la misma composición, como éramos dos, teníamos que auxiliarnos de otros amigos. Ahí entra un amigo nuestro muy querido, se llama Alexis de Peña, que fue quien se hizo cargo de las guitarras y de la armonización de las ideas que estábamos sufriendo en ese momento. Alexis fue brutal con nosotros, es un músico de muy alto nivel dominicano. Y pues con Alexis trabajamos, todo esto de buscar el sonido de la banda, crear con la guitarra muchos pasajes sonoros que acompañaban a la canción. Se unió también otro amigo, Jaime Moreta, que es otro músico impresionante dominicano, un compositor nato en los teclados, y Jaime aportó muchos teclados ahí, y muchas ideas. Entonces ahí ese disco produce dos canciones que en el circuito local tuvieron muy buena acogida, fue número uno, número dos, mejor canción del año, por ahí. Y luego un par más que fueron también sencillos, en ese momento aquí se apoyaba mucho desde ciertas emisoras radiales. Teníamos emisoras de FM, fuertes, que pasaban programación de rock, pop, y por ahí. Y a las bandas de rock nos daban mucha cabida. O sea, tú te pudieras encontrar una banda de rock con una canción número uno, al lado con una canción de La Ley, y luego una canción de presentos implicados españoles. O sea, eso se daba. Entonces, pues en ese tiempo hicimos ese disco, ese disco nos dio mucha satisfacción, vamos a decirlo, que muchas canciones de él todavía la gente no las pide y las recuerda. Entonces luego de eso quedamos en un ambiente un poco incierto, de unos cuantos años, cinco o seis años, no hicimos mucho. Para tocar, nosotros estábamos con una secuencia técnica encima, porque éramos dos, teníamos que complementar y como que se nos volvió un rollo todo esto de tocar en vivo. Entonces ahí pausamos. En el 2011 comenzamos otra vez a buscar cómo llevar las canciones que ya comenzaban a crearse en nuestra cabeza. Y por lo mismo, ya teníamos más equipos, teníamos un estudio básicamente nuestro. Y ahí comenzamos a dar. Ahí también trajimos personas, proyectos para que nos echaran las manos con la guitarra, con la batería. Tenemos la suerte de que por tantos años en esto, Armando, pues tenemos grandes amigos con grandes talentos. Y ahí se nos sumó un monstruo dominicano que se llama Life Rometa en la batería. También estoy hablando de un tigre, o sea, un tipo que te vuela la cabeza. Y Guy, pues nos grabó las baterías de las cinco o seis canciones que tuvieron batería orgánica. Igual tuvimos en la guitarra a alguien como Ricky Ramos, que es un dominicano que vive en Nueva York, pero que en este momento toca con Herd, esa guitarrita de Herd. Imagínate el nivel de agradecimiento que tenemos, que saca un momentico para trabajar con nosotros. Pero igual un grupo que nosotros amamos, que se llama Hola High, es un proyecto de Miami, un dúo. Ellos también trabajaron ahí con nosotros. Y un par de amigos más, también muy grandes, muy queridos, que se involucraron para que podamos tirar al final de 2019, Almas de Arena, que fue nuestro segundo disco. Ya luego de Almas de Arena, ya armamos bandas, nos formamos como bandas. O sea, ya integramos a los músicos que también son ahorita, que son nuestros hermanos, y ya cada quien agarró su parte, y pues estamos dándoles. Y ahí, fruto de esto, y de la pandemia del encierro, hemos editado tres canciones, tres singles, en el último año y meses. Y seguimos trabajando, ya estamos trabajando en un cuarto single, y acabamos de editar un disco que hicimos en vivo. Lo grabamos en vivo, nos fuimos a una montaña hermosa de aquí, grabamos un especial en streaming, y ese especial sacamos un disco en vivo, que se llama En Vivo de Cambita, que ahí lo pueden buscar en donde quiera, en Spotify, en Apple Music, en Deezer, donde a ustedes les parezca. Y, pues, nada, trabajando esto, trabajando la música, no permitiendo que todo esto del encierro, de la situación que estamos viviendo, no, no, tú sabes, no, 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 nos entierre. Y creo que con fe, con optimismo, con buena onda, es lo que hemos estado haciendo. Claro, una historia suena bastante interesante. Todos los lazos que se han unido, todos los grandes artistas que han estado con ustedes, que han convivido en todos estos 23 años, si no me fallo las cuentas. Una historia que, pues, se dice fácil, ¿no? Pero yo creo que, de varias circunstancias, no cualquiera las aguanta. Elwin, los puntos de contacto con ustedes, la gente no puede contratarlos, contratarlos cuando sea posible, escuchar música, ver videos, no sé si tengan mercancía a la venta, todos los eventos, ustedes, ¿dónde serían? Ahora mismo, lo que quisiéramos es invitar a todos a que nos escuchen y nos vean del país en que se encuentren. Nos pueden encontrar, por ejemplo, en Spotify como Séptimo Invitado, en YouTube como Séptimo Invitado también, Séptimo Invitado Music, en Facebook, Séptimo Invitado Music, en Instagram, Séptimo Invitado Music. Y, básicamente, son las plataformas principales en que estamos teniendo interacción con todo el que quiera escuchar. Obviamente, entonces, nos pueden encontrar en Deezer, en iPod Music, en Tidal. Que, por país, a veces, algunos países, por ejemplo, Colombia usa más Deezer, acá usamos más Spotify, Estados Unidos, el Big Pan usa más Music y el mismo Spotify. Y, por ahí, nos pueden encontrar, nos pueden ver nuestros últimos tres videos. Está el de Somos Más, que es una canción que me gustaría que escucharan a nuestros amigos. Fue la que escribimos en la pandemia, todo el mundo trancado en su casa, sin poder juntarnos a nada. Cada quien trancado en su casa, produjo su parte, la mandó por su lado. Y de ahí sale Somos Más. Fue una canción que quisimos llevar como un poco de esperanza. Tanto nosotros mismos automotivarnos, pero también decirle a todos nuestros amigos, todas las personas que siguen la banda, que nos escuchen, y decirle, mira, todo esto va a pasar, juntos somos más, vamos a cuidarnos, vamos a tener paciencia. Y un poquito más tarde que nunca, vamos a poder abrazarnos, vamos a poder hacer lo que hacíamos antes, pero a su tiempo. Claro. ¿Te parece que escuchamos esta canción? Sí, sí. De verdad que me gustaría que la escucharan para que se lleven ese mensaje de unidad, de fe y de paciencia y de amor de uno con el otro, que nos aguantemos, que nos cuidemos y que pronto saldremos. Santo Domingo amanece con un día lleno de luz. La esperanza llena nuestros corazones y poco a poco volvemos a sonreír. Pronto volveremos a estar juntos con más fuerzas para darnos ese abrazo que pronto llega. Ya saldremos de aquí, hay más luz afuera, volveremos a sentir el abrazo que hoy no llega. Sabremos más que ayer, sin sombras de un encierro, y que sin pretender, nos hizo creer en que somos más. Sabremos vencer esta oscuridad. Yo y miro al sol no nos cegará, hoy somos más. Vuelves a respirar, el aire que asusta vos. Olor a eternidad, pido a que se acabe, sin máscara vuelvo a tocar. Todo aquello que amaba, será como regresar. Será como regresar, centro de tu corazón. Desde que somos más, sabremos vencer esta oscuridad. Hoy, hoy, miro al sol no nos cegará, hoy somos más. Somos más. Somos más. Hoy, hoy somos más. Hoy somos más. Somos más. Hoy somos más. Hoy somos más. Hoy siamo. Hoy somos más. Hoy es miro. Hoy vamos. Hoy performance sea mejor. ¿Qué significa ser una banda independiente desde la República Dominicana? Ser independiente significa no tener presupuestos económicos ni logísticos para tú lo que haces, hacerlo con la mejor calidad posible y llevar a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, yo pienso que esa es la lucha de las bandas como nosotros, porque nosotros somos independientes, que es tratar de unir los esfuerzos personales que tengamos para ir llevando la música a donde quieran escucharla y podamos poquito a poquito. La gente piensa, pero ahí están las redes sociales. Las redes sociales son un mundo inagotable. O sea, para tú poder, a través de, por ejemplo, de Facebook, que te escuchen fuera de tu círculo natural. Oiga, hay que empeñarse a fondo. Entonces, el trabajo nuestro, tanto de decirte mi habitado como de cualquier otra banda que está dándole duro, pues ahí está. O sea, en ir empujando, empujando un poco, buscando quién, mira, Armando, que pásame, puede hacer una entrevista, quiere pasar mi canción, escúchala. Y, pero, contigo igual, tú me vas a decir, mira, Ewin, lo llevé para allí, lo llevé para allá. Entonces, ir creando esa red, toma tiempo de confianza, de que yo te quiera presentar un producto de calidad, porque eso es muy importante. Nosotros tenemos muchísimo cuidado, Armando, con la calidad de nuestro producto, porque no quisiéramos que yo te pase una canción y tú me digas, ay, quiero ayudarte, pero estás afinada, o ay, quiero ayudarte, pero, pero está mal grabada, o, o, conchole, no, lo que yo voy a poner en este programa, y tú me pasas esto, me va a causar un desnivel, y tú tienes que cuidar a tu audiencia también. Entonces, nosotros nos cuidamos súper de eso, de, de, para grabar, grabar con todo lo que podamos, buscando todo lo mejor. Para mezclar, buscamos todo lo que podamos y el mejor, que, el mejor que podemos llegar. Entonces, eso, yo pienso que es lo mismo, y te hablo que, por ejemplo, la diferencia de una banda independiente dominicana a una banda independiente mexicana, o, o, vamos a decir, chilena o argentina, es que, en Chile y en Argentina, la música que se escucha, naturalmente, es el pop, el rock, hay también, entre ese aspecto, una parte de metal, pero, vamos a decir que pop, el rock, el pop rock, en, 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 en países como Chile, en Argentina, en México, en las ciudades, por ejemplo, es, 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 normal. Yo estoy hablando que nosotros venimos del país del merengue y la bachata, el sazón, y la salsa. ¿Entiendes? Entonces, lo natural en mi país es eso. Lo que tú escuchas en la radio es eso. Lo que tú escuchas cuando vas a un colmado, a un, a un supermercado, es eso. Entonces, ese, un poco, ese, 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 ese taponamiento natural, que no hay una mala fe de nadie, nadie quiere que sea así, pero es lo natural. Con eso batallamos, con eso estamos batallando, pero se da la batalla, y nosotros nos armamos, nos montamos tres, cuatro, cinco grupos, armamos un festival, tocamos, vamos, y armamos, conseguimos un bar, tocamos, y la gente va, y los otros grupos nos apoyamos, uno con otro, estamos en ese proceso. Sí, y aparte, yo pienso que es un trabajo, trabajo, con mucha honestidad. También hay que decir, porque, bueno, también a mí, pues, bandas de Chile me dicen que ahí no puede existir la posibilidad de tener foros donde escucha música, como hay en México. México es grande, es inmenso, con pareción de Chile, no se diga de República Americana, en cuestión de cultura, y de, o así que de acercamiento, o gente que escuche rock, o otros diversos géneros, y, bueno, también, yo creo que también eso sería la disputa más fuerte de República Americana, pero también, yo creo que, yo siempre he dicho, bueno, es que hago propuestas de República Americana, siempre con mucha honestidad, siempre con mucho trabajo, siempre con mucho corazón, siempre con mucha hermandad, yo creo que eso es lo que distingue, y yo siempre he dicho que tarde que te mando el trabajo, te da buenos frutos. Qué bueno que mencionaste lo de la calidad, porque yo, estando el tema polvo, se me hace un tema bastante creativo, con bastante calidad, una perspectiva singular, que tú que no la encuentras en lugares donde quizás hubiera más oportunidades de crecimiento musical. Hablamos de la propuesta musical de Séptimo Invitado, la propuesta musical, porque me recuerda un poco el New Gay, el Dark, el Pop Rock, un poco de fusión, un poco de sonidos que enriquecen la propuesta de Séptimo Invitado, pero creo que, ¿quién mejor que tú para que me digas la propuesta musical, cómo la catalogan? Sí, mira, honestamente, Armando, nosotros somos una banda de Pop Rock, no tenemos más pretensiones de ahí, no queremos, tú sabes, no buscamos un género, no, 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 somos una banda simple de Pop Rock, hacemos canciones con el corazón, con la cabeza, nos inspiramos en tantas cosas, nos inspiramos en la mujer, nos inspiramos en la, en quizás todo esto que tenemos en los seres humanos, por dentro, en la dualidad que muchas veces manejamos, juzgar un poco también en la espiritualidad, nuestro primer tema se llama Tiempos de Sal, y hablar un poco de esto, tú sabes, de cómo tratamos a dioses vanos por satisfacernos, quizás, o sea, por ahí, pero eso es una banda de Pop Rock, nosotros perseguimos melodía, nosotros no perseguimos, y luz, perseguimos la melodía y la luz, nosotros no perseguimos, no queremos ser puros, no queremos que no nos entiendan, no, o sea, queremos que cuando la persona nos escuche, nos puedan conectar, o con, o con su propia realidad emocional en el momento, o, o en algún momento de su vida, o que pueda decir, mi Alquina, como, como gracias a Dios nos pasa, en ocasiones que nos pasó este, este, este domingo, donde nos encontramos con alguien que nos dijo, ustedes han salvado mi vida en muchas ocasiones, con una canción, y yo me quedé como, wow, gloria a Dios, o sea, es un talento que nos quedó a Dios, no es porque algo, y él me dijo, mira, esa cosa de Spotify, me dijo, mira, mira, mírala ahí, mira esta canción, esta canción tiene conmigo 16 años, compañera, y tú sabes, eso es lo que queremos, pero luego de, 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 de eso, de poder conectar, de poder interactuar, de poder ir a tocar, y que nos vean, y que la gente se pare, y que la gente con nosotros, y se, se, se sienta bien, es, eso es lo que nosotros estamos buscando, nosotros no, no tenemos mayores pretensiones de ahí, quizás pueda sonar como, como naif, o ingenuo, pero es la realidad de nuestra banda, pero, si queremos que cuando tú nos escuche, escuche algo con mucha calidad, que tú te des cuenta que estamos persiguiendo la melodía, la melodía que conecte contigo, que no te, que no te espante, no queremos espantar a nadie, al contrario, queremos poder conectarnos para, para tener esa relación con la música, y, y eso es lo que somos, yo creo que, que, creo que somos una banda con muchas fuerzas en vivo, tenemos mucha energía en vivo, tanta energía que, que, que a veces queremos como, tú sabes, como, pero, eso, y creo que somos easy listening, o sea, como dicen los americanos, como de fácil escuchar, eso es mi percepción, ¿no? Y, por eso le invito a tu, a tu, a tu seguidor y a tu gente, vayan, escúchenlo, por favor, y luego por la red nos pueden decir, ustedes no eran como tú decías, ustedes son peor, ¿sabes? Podemos crear la conversación que quieran, porque al final queremos conversar con la gente a través de la música. Claro, claro, sí, y bueno, y la invitación está para que escuchen a ser tu invitado, en las fotógrafas digitales, y claro, apoyar a una banda independiente, esto, ayuda mucho, y cuando esta pandemia se da un poco, pues, invitarlos a su ciudad, también está, pues, está la invitación para que cuando esto pase, hablando de pandemia, Edwin, ustedes, ¿cómo la pasaron? ¿Cómo la están pasando? Porque también hay que decir que el músico, a veces, no es muy apoyado por los gobiernos, el músico que da, el músico que como su música, para la redundancia, da alegría, cambia conciencias, alegra, en estos tiempos de encierro, ustedes, ¿cómo la pasó esta pandemia? ¿Qué fue lo más bueno, y lo peor, que le ha pasado a séptimo invitado, con este encierro? Mira, a séptimo invitado, per se, la pandemia, nos ha traído, mucha unión, ok, como tenemos integrantes, que entraron, en, a mediados del 2019, la, construir la banda, se necesita, estar más cerca, y aunque no nos, tuvamos un año, que prácticamente, no nos pudimos juntar, porque nosotros, tocamos nuestro último concierto, el 29 de, de, de enero, febrero, del 2020, y luego de ahí, no podemos juntar nunca más, hasta, final del año pasado, entonces, nos unió muchísimo, porque, como teníamos tantas ganas, de hacer música, nos pusimos a hacerla, cada quien en su casa, y lo compartíamos, y trabajábamos, y hacíamos esto, nos dejó mucha unidad, como banda, eh, gracias a Dios, como banda, aquí, por ejemplo, los proyectos que trabajan, el rock, el pop, la música alternativa, los integrantes, no viven, de, de, de su proyecto personal, tienen que vivir, de otros proyectos, en otro género, o en otras cosas, entonces, en ese, en ese punto, nos hubiéramos afectado todos, porque todos los proyectos, de individuos, se cayeron, aquí hubo un encierro, bien fuerte, Armando, bien fuerte, aquí la cosa, de verdad fue, y para los músicos, fue un desastre, aquí para los músicos, fue un desastre, aquí no hubo plan, planificación, porque también los músicos dominicanos, todavía no tienen ese engranaje, como ustedes, en México, o Chile, Argentina, quizás que están ya medianamente organizados, que aquí los músicos dominicanos, no estamos organizados, por, 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 por historia, vamos a decir, entonces, entonces, eso, cuando vienen cosas como estas, nos afectan muchísimo, porque no, el gobierno, no tiene una presión, de una institución fuerte, que, que le presione, como tienen los ferreteros, por ejemplo, como tienen, los doctores, o como tienen, tú sabes, los taxis, para decirte algo, entonces, fue muy difícil, tener ayuda directamente del gobierno, salvo pequeños clústeres, que se pudieron ir armando, entonces, ya estamos saliendo un poco, pero hoy, vuelve el gobierno a decir, que anuncia restricciones de nuevo, porque han aumentado los casos, tenemos las UCI llenas, tenemos las emergencias llenas, y, yo pienso que la mecánica, que hemos estado manejando, en este año, y que yo, pienso que para, lo que queda de año, hasta, cubre por ahí, pienso que todavía, aquí en mi país, va a ser, es un poquito, adelantar, atrasar, adelantar, atrasar. Sí, es complicado, complicado, pero bueno, desde aquí, pues, muchas bendiciones, requiero una banda de trabajo, como séptimo, en el estado, están haciendo muy bien las cosas, y bueno, ahorita, pues estamos pasando, a nivel global, esta pandemia, que ya, en algunos países, ya ha ido cediendo, esperamos que, pues sea de efecto dominó, que estén temblando, sus relativos, y para bien, y que ustedes, cuando suceda, pues tengan la oportunidad, de viajar, a otro lugar, fue a Dominicana, pues eso, hay que requitarlo, Edwin, presenta su otra canción, por favor. Me gustaría, presentarle, en Espiral, en Espiral, fue, la canción, que nos hizo, retomar, esa composición, de banda, parte, 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 producto de una idea, que llevó Adrián, al grupo, el guitarrista, principal, y estaba bastante, organizada la idea, y cuando la puso, la melodía, salió automática, automática, Armando, fue una cosa, como, salió automáticamente ahí, y se armamos, la armamos, la grabamos, la mezclamos, la materializamos, y no podíamos hacer mucho, dijimos, mira, vamos juntándonos nosotros, llamé a un amigo, ven, ven con tu cámara, nos subimos al techo de mi casa, a la parte de arriba de mi casa, ahí armamos todo, hicimos un video ahí, y ahí, con eso decimos, creo que el video quedó, para lo que era, y los recursos que tuvimos, nos quedó bonito, y ese fue sencillo, que estuvimos trabajando, y dándole duro, en los últimos cuatro meses, cinco meses, la gente no ha reaccionado, muchísimo, nos hace sentir, tú sabes, felices, de saber que, que la canción, aún batallando, con todo esto, sin muchos medios, de enseñarla, a la gente le ha gustado, a la gente le ha gustado, lo agradecemos, muchísimo, quisiera que, que la escuchen, que la escuchen, las personas que nos están, regalando su tiempo ahora, es una persona, es una canción muy uplifting, muy, muy, de buen ánimo, y se llama, En espiral. Ya sé, cuando la risa se acaba, y sé, que quieres volver atrás, a tiempos en que lograbas despertar, buscando quien te abrazara, como la brisa se aferra al mar, tratas que nada te espante, pero la noche te alcanza en soledad, busco y me encuentro a tu verdad, tocas mis labios y te vas, caigo en un sueño inespiral, despierta, pensar, pensar, que ya no hay más marcha atrás, que ya no hay más marcha atrás, pensar, que ya no basta una vida para amar, todo no será posible, no nos quedamos sin nada que contar, buscando quien nos amara, quien nos hiciera invencibles, que más da, dejas de huellas al aire, pero la noche te alcanza en soledad, te busco y me encuentro a tu verdad, en un sueño inespiral, tocas mis labios y te vas, caigo en un sueño inespiral, despierta, que ya no hay más marcha atrás, por favor, suave! ¡Gracias por ver! Busco y no encuentro tu verdad Tocas mis labios y te vas Caigo en un sueño en espiral Despierta, que ya no hay más marcha atrás Y en espiral 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 Estás escuchando personas no gratas Chalando estamos amigos de Personas gratas Con Edwin Sánchez Este hermano ente creativo Integrante de séptimo invitado Edwin Sánchez, la voz de esta gran banda Agradezco a David Cruz Cordero El contacto con esta propuesta tan interesante De República Dominicana Que está en la batalla en la independencia Proponiendo su música Y que estamos conociendo un poco de su historia De antemano, pues Edwin te lo digo Cuando ustedes quieren regresar a Personas gratas Las puertas están abiertas Este, siempre Gracias, gracias Igual te digo a ti hermano Si se te ocurre un festival Si quieres apoyo de banda Te metemos ahí en el estudio Aquí en mi casa Y nos metemos donde quiera Aquí Nos subimos ahí arriba Y hacemos algo para ti Para tu gente Con todo el cariño del mundo Y sabiendo que Que esto es un poquito Dar y dar O sea, tú no estás dando Tu espacio, tu tiempo Tu apreciación De escuchar nuestra música Y nosotros Quedamos muy agradecidos Y te lo digo Totalmente disponible De lo que se te ocurra De verdad que sí Te agradezco mucho Y te voy a tomar la palabra Créeme Te agradezco mucho Edwin Y bueno Edwin Vale Después Lo más reciente de la banda Es esta grabación en vivo Desde Sí Desde Cambita Y bueno En las montañas de San Cristóbal Pues me imagino que estuvieron rodados De naturaleza y todo ello Prácticamente Cómo fue la idea De hacer todo ello Y así que Qué dificultades tuvieron O todo fluyó Porque yo creo que No hace fácil Sí Fluyó Fluyó Porque como Como La hicimos Con muy pocas personas Trabajando con nosotros Y Y nosotros ya Decidimos Mira Esto lo vamos a hacer Aunque No recuperemos Ni un centavo Aunque no tengamos Ningún beneficio Pero Tenemos que hacerlo Porque O sea Es que tenemos que tocar Tenemos que juntarnos Tocar Y que la gente No vaya tocando Y que nosotros Toquemos O sea Esa necesidad fue lo que nos movió Entonces Lo que hicimos fue No hacerlo en la ciudad Para evitar eso mismo Para evitar que nos interrumpan Que si Fulano Que si llegó Vengano Que mira Para no tener nada de eso Y queríamos cambiar El escenario Como un poco Aburrido Está con una pared Con un fondo blanco Y tú sabes Queríamos Algo que fuera Un poquito más Más real Y dijo Mira Vamos A gusto Tiene nuestro bajista Tiene una casa Allá De las generaciones De su familia Hermosa Y con Toda esta Esta vegetación Y estas montañas Detrás Impresionante Pinares Muy bonito Mira Vamos Cogimos todo Recogimos todos los instrumentos Tuvimos una Un amigo Que no tenemos que pagar Él se llama Antoine Rosso Él dijo Yo pongo todo Yo pongo el sonido Pongo las luces Pongo la consola Pongo Yo me llevo a mis hermanos Para que me trabajen Sin pagarles dinero Pongo las cámaras Vamos Vamos a hacerlo Y no nos pensamos mucho Armando Nos montamos en los carros A las 6 de la mañana De un día Llegamos a Cambita A las 7 y media Montamos todo A las 4 de la tarde Comenzamos a hacer chequeo Y qué nos Qué nos pasó Nos cayó el día Se nos terminó el día La luz del día Era la idea De tener esto A un bonito Atardecer bonito Pero que todavía Estuviese La plenitud No pudimos O sea Nos terminamos El chequeo Del sonido A las 4 y media A las 5 Entre los que volvíamos A cambiar Nos dieron a las 6 Y media Y tú sabes Que esto no te queda De una tirada Tienes que tener Varias tomas Para poder Coger la mejor Y nos arropó La noche Hermano Tú sabes Pero igual Eso sí Terminamos molidos A las 2 de la mañana Molidos No podíamos Mover El terreno No era uniforme Era un terreno De grama Y cada vez que damos Un paso Decía que en esta Me mato Aquí me Me desparramos Y entre eso Y el cansancio Y que todo Quede bien Nos cogieron A las 2 de la mañana Nada Hicimos una parrillada Ahí Más muertos Que vivo Nos tiramos En la cama En la sala En el sótano Donde pudimos Y ya a las 6 y media 7 nos tuvimos que levantar Para regresar Para la cama O sea Fueron 24 horas A tope Casi Pero creo que Creo que Sacamos algo digno Creo que sí Luego Este material Lo editamos Para Como audiovisual Y tuvimos Que es quien Decimos que es nuestro Séptimo invitado Que es nuestro Séptimo integrante Ok Que es un ingeniero de sonido Que se llama Alan Lesher Alan es un ingeniero de sonido Que por la gracia de Dios Es muy grande Tiene un background Impresionante Pero Alan es rockero Ok En su En su fuero Tiene su De toda la vida De hardcore De hard rock Y De rock progresivo Y es un musicazo Impresionante Y Alan Nos Nos dijo Venga Vamos Tráiganmelo Vamos a ponerle El suspiro A esto Como lo ha hecho Casi todo Nuestras Nuestras canciones Y Alan lo tomó Y hizo magia Y nos entregó Un producto final Que dijimos Espera Yo Creemos Que esto puede Ir a Spotify Y ahí lo hicimos Lo subimos Para la plataforma Y ese es el disco En vivo Que ahora está Estamos promoviendo Se llama En vivo De Cambita Y ahí sale La próxima canción Que me gustaría Que escucharan Que es nuestro nuevo sencillo Que es el que estamos Promocionando ahora Que lo pueden ver De toda la plataforma Y es la canción Polvo Polvo fue la primera canción Que a nosotros Nos escucharon Mucha gente O sea Más allá del rock En esta canción original Había Teníamos dos amigos Cantantes Uno que es como El cantante De la grupación Más longe Para la dominicana Se llama Toto Profundo Tony Tony pues me acompaña ahí Y Shara Viña Es una cantante Tienes que escuchar hermano Su voz Y su música Y nos acompañó También en los coros Esta canción Si salió Un poco Del círculo natural Llegó a número dos En una emisora En el año completo O sea A través Todo el año Y nos abrió Muchas orejas De muchas Entonces Esta La quisimos retomar Ya con el concepto De banda Por eso Tú vas a escuchar Que hay más guitarra Fuerte Y la batería Un poquito más Contundente La interpretación Mía Es quizá Un poquito más dramática Porque ya me siento libre Tengo una banda No tengo una secuencia Que se para Se dañó todo Tú sabes Entonces Yo pienso que Eso le dio un aire Diferente a Polvo También los Integrantes nuevos Dijeron No, no Esto tiene que sonar Y ahí elegimos Polvo Entonces Me gustaría que Tanto tú Como tus amigos Escuchen Polvo Y igual les digo Vayan a nuestras redes sociales Vayan a Instagram Y digan No, no me gustó Si me gustó Vamos a conversar Sobre música Oye Y hablando de ello Coméntanos Bueno La canción Escuchamos Tomás Pero coméntanos Los puntos de contacto Otra vez con la banda Ya que mencionas Eso ¿No? 20 años Los puntos de contacto Por favor Claro Claro Nos pueden Nos pueden escuchar Nuestra música En Spotify Dice Todas las plataformas digitales De streaming Nos pueden escuchar En YouTube también En YouTube estamos Como Séptimo Invitado Music Igual en Facebook Séptimo Invitado Music Y en Instagram Séptimo Invitado Music En Twitter No somos Honestamente No somos muy activos En Twitter Pero sí estamos Y si nos activas Sí Si te respondemos Estamos como 7mo Séptimo Punto Invitado Ahí sin ningún problema Nos pueden Contactar Instagram Es quizás Donde más Estamos interactuando Y ahí estamos Como Como Arroba Séptimo Invitado Music Y por ahí De verdad Que tratamos De mantener La comunicación Con nuestra gente Por las stories Por las mismas Por los mismos Posts Normales Ahí decimos Todo lo que estamos Haciendo O no Estamos haciendo Y Y nada Ese es Como el Habitar Natural Si quieren Contactarnos Para ir un poquito Más allá Con entrevistas Con lo que quieran Hacer con nosotros En nuestra bio Está la información La persona indicada Es Debbie Que es quien Nos está dando Esa fuerza De poder Tener alguien Que pueda Amarrar los Hilos Detrás de nosotros O sea que Ahí Estamos Dando Duro Y Queremos Que nos Escuchen Ok Ok Erwin Y bueno Erwin ¿Qué viene Para ser Tu invitado Planes A corto Plazo Que tengan Ustedes Hay planes Hay muchos Planes ¿Qué planes? Tenemos Estamos trabajando Un nuevo Sencillo Que es Una Adaptación De una De la Canción De Rock Dominicana Más Trascendente De toda la Historia Porque Es una Canción Quizás La canción Más Importante El Cancionero Popular Dominicano Que cuando Se editó Por la Canción Ser Como Era Decía Canción Rock Y es un Tributo Que estamos Armando Unas Cuantas Bandas Al Maestro Rafael Solano Un gigante De la Composición De la Música Popular Y Unas Cuantas Bandas Nos Animamos Porque En este Año Cumple 90 Años Está Vivo Tocando Lúcido Bellísimo Nuestro Maestro Y Dijimos Vamos Vamos A hacer Vamos Rara Maestro Solano En Vida Hoy Que Siento Consciente Estamos Trabajando Este Proyecto Con Otros Amigos Ya Nuestra Canción Está Lista Grabada Queremos Queremos Sacar Un EP Con Las Canciones Sueltas Para No Dejarlas Huérfanas Sino Que Tengan Su Espacio Y Obviamente Estamos Componiendo Armando Te puedo Decir Que Más Que Nunca Con Más Fluidez Que Nunca En Tenemos En Los Últimos Ensayos Hemos Armado Dos Canciones Usualmente Tomamos Mucho Más Para Eso Pero Estamos Fluyendo Muchísimo Estamos Súper Contentos Tenemos Nuestro Baterista Nuevo Que Se Subió Y Fue Como Ahora Dale Rápido Como Si Hubiera Estado Siempre Con Nosotros Y Hay Mucha Música Nueva Y Que Más Queremos Para Este Año Seguir Creciendo En La Comunicación Con Las Escenas De Otros Países Con Otras Bandas Que Hemos Descubierto Que Están Super Cool Y Eso Crecer Desarrollarnos Seguir Proyectando Imagen Así Como Una Banda Dominicana De Post Rock Hacemos Y Que Queremos Que Nos Dén Oportunio Dos Canciones Canciones Si No Te Gusta Te Presento Más Bandas Dominicanas Que Te Puedan Gustar Ok Erwin Si Mucho Éxito Para Erwin Que Venga Cosas Interesantes Para La Banda Quiero Mandar Un fuerte Abrazo A Los Invitados Gracias Gracias por este programa Un fuerte abrazo Y bueno Erwin Quiero Decir Que Te Tomaste La Molestia De Escuchar Nuestra Música Y De Ver Nuestros Espacios Gracias Uno se siente Muy Alagado Cuando eso Pasa Y En el caso De nosotros Que hay una isla Del Caribe Donde Los medios Tienen otra Orientación Sentarme a hablar Contigo Que Escuchas Rock Que Tienes Historia Con el Rock En todos Los géneros Que yo sé Que lo que te Hablo Tú me vas a Entender Y Eso Para nosotros No tiene precio No tiene precio De tu tiempo No tiene precio Conectar a través De nuestra música Y decirle a todos Los que están Escuchando eso Que vayan Escuchen Nuestra música Que busquen Rock Dominicano Que busquen Tenemos bandas Impresionantes En cualquier género Si te gusta El metal Te puedo presentar Una banda Que te va a volar La cabeza Si te gusta El rock Progresivo Te voy a presentar Una banda Que te va a romper Los huevos Si te gusta El pop rock Te puedo presentar Cinco bandas Más fuertes Que nosotros Proyectos Diferentes Si lo que te gusta El rock Este también O sea Dentro del ecosistema El rock Te puedo presentar A ti que nos estás Escuchando Bandas dominicanas Que te van a volar La cabeza Y me sería Una honra Que nos Se dieran Su espacio Para escucharnos Y hacerse Crear Esa comunidad Que ya no es Dominicana Sino que pueda ser Una comunidad latina Claro Yo requiero República Dominicana Tiene profesor Bastantes interesantes He tenido la oportunidad De charlar Con algunas De eso sí Hace varios años No se han estercado Últimamente Bandas de República Dominicana Pero siempre Las puestas están abiertas Y bueno Yo soy Armando Ortiz Que agradezco a gente Que apoya la independencia Que apoya A séptimo invitado Desde República Dominicana Es una banda Que vale mucho la pena Mucha calidad Mucha buena vibra Y mucho arte Y bueno El güey Reitero Es en tu casa Cada vez que quieras Y pues Preséntanos Ahora sí esta canción Y gracias Y hasta la próxima Gracias A ti Gracias a ustedes Señores Por su tiempo Por escucharnos Y quiero despedirme Con esta canción Que es nuestro último sencillo Es una canción Que nosotros Les tenemos mucha fe La queremos mucho Porque es Parte de nuestro Repertorio de siempre Y aquí Te la entregamos Con un poquito más De Power Desde Cambita Te entregamos Pueblo Hoy me siento Que falta y sobra tiempo Y sin saberlo Consisten las palabras Y sin quererlo Y sin quererlo Somos dos Hiciste daño Hiciste daño Buscando la respuesta Encontrarás Y encontrarás 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 Saberlo Saberlo Somos dos Las luces Ciegan Y el retorno Hiciste daño A que no oculta la canción Somos dos 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 Sin saberlo somos sombra Sin quererlo somos dos Las luces llegan, el retorno A quien oculta la pasión Y sin saberlo somos sombra Y sin quererlo somos dos Esto fue Personas No Gratas Revista Radiofónica con el rock y la música alterna de Iberoamérica